Durante el 2023, la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro apoyará el desarrollo de las empresas para que sean proveedoras de grandes compañías, fortaleciendo el mercado interno. Así lo dio a conocer el presidente de la AMICRO, José Luis Cámara Gil, al ofrecer parte del plan de la asociación a implementar en este año. De forma global, las Mipymes registraron un crecimiento del 2.9% durante el 2022 y las empresas asociadas cuentan con 26.000 empleados registrados ante el IMSS. Cámara Gil agregó que se seguirán implementando otros programas en beneficio de las Mipymes queretanas y dijo que la expectativa es que las que se encuentran asociadas logren un crecimiento en el 2023 del 6%, considerando una inflación de dos dígitos. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.